Oscar Cano, vamos a hacer una valoración del partido, Michel. Pasamos a la pregunta de la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues la verdad que hemos tenido una mala entrada al partido en la primera parte, donde ellos han jugado muy bien a nuestra espalda. Han fallado un par de ocasiones muy claras. Después yo creo que nos hemos rehecho un poco. Hemos sido capaces de empatar el partido antes del descanso, posiblemente sin hacer demasiados méritos para ello. Y considero que la segunda parte ya la hemos controlado mejor. Es decir, no se podía jugar como habitualmente lo hacemos, porque la pelota no rodaba, el campo estaba muy seco y era imposible dar cuatro o cinco pases. Incluso hay botes extraños, porque cuando en un campo de hierba natural bota la pelota, va hacia adelante, aquí va hacia atrás. Y no hemos tenido que adaptar a eso. Hemos empezado a jugar más al espacio. Hemos tenido buenos minutos, el gol de Quiles, el larguero también de Lucas, una jugada que hay muy dudosa, que evidentemente no voy a decir si es o no fuera jugada, porque no la he visto. Saldremos de dudas cuando la vea. Y cuando todo parecía indicar que a pesar de que ellos metían mucha más gente contra nuestra última línea, nosotros hemos tratado de corregirlo con la entrada de Pepe, porque nos han tirado contra los últimos ya cuatro o cinco jugadores, entre ellos Páez, que es central, pues ha llegado a una acción que para mí está mal gestionada por nosotros, porque tenemos un saque de banda, prácticamente en el banderín de córner a nuestro favor y no puede acabar en córner a favor de ellos. Pero ese es el fútbol, se te queda cara de tonto. Y bueno, lo importante que hemos sumado fuera de casa, que sabemos todos la dificultad que entraña el sumar como visitante. Y nada, ahora a pasar una hora, sobre todo derivadas de cómo han pasado las cosas, cómo han sucedido las cosas, unas horas malas. Y mañana cuando lleguemos a Coruña a entrenar, a descansar el martes y a preparar con ahínco el partido de Mérida. ¿Preguntas? Hola, Óscar. En directo Radio Marca. Acabas de mencionar lo que ha pasado en esa última jugada, ya no solamente porque no tenía que haber llegado el balón al área del Depor, sino que hay un córner y el emparejamiento es Soriano con José Carlos, que hay mucha diferencia de altura. Y aún encima el Depor tenía justo a tres centrales ya en los últimos minutos con la entrada de Pepe Sánchez. ¿Cómo puedes valorar qué ha pasado ahí? No, es decir, la única duda que se nos ha generado es la del portero. No creo que nosotros le hayamos dicho a Soriano que esté con José Carlos. José Carlos tenía una marca que era Aquiles y cuando ha sustituido Pepe a Aquiles ha adquirido su responsabilidad. Más que nada la jugada es que no nos han dado ni tiempo a ubicarnos. Han sacado el córner casi de manera inesperada. Es decir, ellos han tomado también ese riesgo porque ellos tampoco estaban todavía preparados para ir a rematar, excepto un par de jugadores que se han dado cuenta de esa acción. No nos han dado tiempo, repito, ni siquiera a organizarnos porque ha sacado cuando nadie esperaba que iban a sacar, ni siquiera a sus propios compañeros. Yo creo que la marca, creo no, estoy absolutamente convencido porque por eso las designamos, hay una asignación de marca, la marca es de Pepe a José Carlos. ¿Más? Mister, en directo, en Carrusel Deportivo Coruña. Gol y ya no se saca de centro, una situación similar a la de Badajoz donde también llegó en la última acción el gol, el otro día en Alcorcón. ¿Saca alguna conclusión de esos goles postreros o son casualidad? Hay que mirar al fútbol en general, se suele ocurrir, es decir, ¿por qué se anotan tantos goles en los minutos finales? Pues es muy fácil, es decir, hay un equipo que arriesga, entonces le puedes pillar al contraataque y puedes hacer todo el gol y hay un equipo que arriesga y por el hecho de arriesgar pues tiene una mayor probabilidad de meter el gol. Esto no tiene otro secreto, es decir, es que nos han tirado un montón de jugadores sobre nuestra última línea que por eso tomamos la decisión de reforzar esa última línea porque estábamos sufriendo muchísimo en su juego directo porque claro, es que nos llevan allí a Paez, que es un central, que tiene una talla importante y había que protegerse, ¿no? Y bueno, y a lo mejor en algún rechace pues igual le haces el 1-3 en una contra pero en esta ocasión, de hecho, la hemos tenido porque no hemos tenido la oportunidad pero el partido, repito, se podría y se debería de haber acabado en campo contrario porque es que quedan escasos 30-40 segundos y tenemos un saque de banda a favor, ¿no? Yo creo que esa gestión hay que hacerla, ¿no? De mejor manera hay que gestionar, repito, mejor esas situaciones pero es que es muy difícil, es decir, es muy difícil cuando los jugadores están a tantas pulsaciones pedirles que piensen que tal porque, bueno, es decir, teníamos ahí los tres puntos que eran hoy muy importantes por cómo se han desarrollado, perdón, lo ha hecho esta mañana, ¿no? No ha ganado Alcorcón, ha perdido Córdoba, era un punto más importante pero bueno, es decir, vamos a quedarnos también dentro de que estamos jodidos con lo importante que es que sumamos fuera de casa, que no va a ser fácil en toda la segunda vuelta porque, es decir, nada más, ya lo avisé en rueda de prensa ya nos pasó en Riazor que nos ganaron y nada más hay que ver los jugadores que tiene también el San Fernando, es decir, que esté en la parte baja de la clasificación no supone que no tenga un equipo que con un poco de suerte o, es decir, con una mejor dinámica en la primera vuelta pues estaría arriba porque tiene un equipo, jugadores, para estar mucho más arriba. Ministro, Javito, en Radio Galega, sensación, por lo tanto, de ocasión perdida por todos esos resultados y demás, ¿en qué debe mejorar o equipo a domicilio? Porque siempre, los números, evidentemente, como pasa a todos pero, evidentemente, o equipo prácticamente tiene que hacer una segunda vuelta de cine para poder lograr ese tiro, ¿no? Yo no creo que haya que hacer una segunda vuelta de cine ahora van a ir perdiendo puntos, vamos a ir perdiendo puntos muchos más equipos es decir, no va a ser fácil que un equipo haga los mismos puntos de los que están por encima nuestra de los que ha hecho en la primera vuelta es decir, ahora se aprieta muchísimo todo, todos los equipos tienen un objetivo hay unos presupuestos que indican, ¿no? que no se pueden perder, ¿no? por el camino, porque un descenso, la verdad, que condena muchísimo a estos clubes que formamos parte, ¿no? de la primera federación es decir, tú imagínate cualquier club de los que nos vamos enfrentando y de los que están abajo, no sé, que están luchando como puede ser el San Fernando después de, bueno, pues de toda la apuesta económica de traer a grandes profesionales a la dirección deportiva de traer a grandes jugadores y están ahí, ¿no? es decir, es que esto es muy difícil y va a ser muy difícil de aquí a final de año es decir, no preveo yo que haya un equipo que vaya a hacer, repito, los mismos puntos, ¿no? y nos falta, pues eso, un poquito de contundencia un poquito de... hoy, por ejemplo, nos ha faltado eso, ¿no? una mejor entrada al partido pero después, cuando ya se te ha puesto la cosa a favor porque esto es fútbol de mismo modo que mereciéndolo nosotros otra vez y se nos pone en contra pues saber gestionarlo es que no es que queden 10 minutos es que quedan 30 segundos y repito, el partido tiene que acabar pues eso, en campo contrario porque la tenemos vamos a sacar de banda hay que provocar allí cosas que sean favorables y, bueno, hoy ha sucedido así seguramente que esto no vendrá de cara otro día Mister, te quería preguntar por una valoración del partido de los nuevos del Ebedenco y de Saverio y te quería preguntar también por Soriano, ¿no? que no ha entrado en el once pero cuando ha entrado en el partido no ha sido en la posición donde venía jugando habitualmente lo has usado por dentro con la llegada de los nuevos futbolistas ¿podemos hablar de que vas a reubicar a Soriano por dentro? No, es una reubicación dentro de lo que estaba pidiendo el partido Rubén no ha pedido el cambio porque ya sabéis que no ha entrenado con normalidad y sabíamos que, bueno, que mucho más de 70, 80 minutos no podía dar y Mario es que ha jugado en los espacios donde suele jugar lo que pasa es que a veces parte de fuera y lo ocupa, ¿no? y hoy ha jugado ya fijo ahí, ¿no? estando ya ahí, ¿no? Evidentemente hemos firmado a buenos jugadores y eso hace que que haya una competencia interna, ¿no? que hay que saber manejar y hay que saber estimular también, ¿no? y los nuevos pues yo creo que el Ebedenco ha tenido un gran partido porque tenía hoy es decir, ha bailado con un jugador que posiblemente sea, ¿no? entre los 4 o 5 mejores extremos de los 40 equipos que conformamos la categoría como es Villaviani jugador, pues eso muy peligroso de uno contra uno muy potente yo creo que ha estado bien no ha tenido errores significativos y bueno y en ataque ha aportado menos primero porque tenía un extremo muy peligroso y en segundo lugar porque es decir, los tiempos que nos podíamos tomar con el balón no eran los tiempos habituales porque la pelota no rodaba es imposible una circulación de más de dos o tres pases por eso hemos decidido jugar un poco más en largo en la segunda mitad y Saberio derivado también de eso porque claro pues le ha costado un poquito más pero bueno ha trabajado lleva mucho tiempo sin jugar consideramos importante que si lo queremos enganchar tiene que ir disfrutando de minutos, ¿no? porque ese estado de forma que tiene que adquirir y optimizar pues se adquiere y se optimiza jugando y yo estoy contento con cómo van las cosas y seguramente van a ser los jugadores importantes ¿Más? Una cuestión sobre la aparición de Pepe uno de los fichajes que ya se ha concretado en estas últimas horas hoy ha debutado ¿lo has elegido por algo especial en estos últimos cinco minutos? No, claro que se eligen las cosas no por algo especial sino por lógica por coherencia después los resultados de las decisiones que tomas pueden salir de cualquier manera pero si a cualquier equipo del mundo a cualquier entrenador del mundo le dice oye tienen dos puntas se han metido muy por dentro los extremos y encima para jugar directo han metido a Páez como delantero pues entre los dos centrales que tenemos en el banquillo que eran Adrián Lapeña y Pepe pues el que mejor vaya de cabeza obviamente y en este caso el que mejor va de cabeza es Pepe si hubiésemos necesitado un jugador para ganar el partido para tener una salida más limpia de tratar pues hubiese elegido a Adrián Lapeña esa es la lógica por la que ha debutado Pepe y es otro jugador del que esperamos mucho porque es un tipo difícil de superar los duelos que tiene buen juego aéreo es un chaval muy concentrado muy atento y también sumamos un jugador que nos va a hacer mejores todavía mejores de lo que ya somos bien si no hay más preguntas finaliza la verdad muchas gracias gracias